Muy buenas amigos de Musicópolis, aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a daros un consejito y hablar sobre la elección de la mejor mesa de mezclas que vayáis a necesitar, ¿de acuerdo? Una de las cosas que nos pasa mucho es que hay que tener una primera diferenciación, ¿vale? Estas son mesas de mezclas aplicables a directo, local de ensayo, estudio, grabación, etcétera, etcétera, y por otro están las mesas de mezclas para DJ, ¿vale? Que son más pequeñitas, con los dos platos, que pueden ser virtuales o analógicos, pero son distintos, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es conectar nuestros instrumentos para sacarlos por una PEA y unos monitores y la de DJ para mezclar música. Una vez partiendo de esa base, uno de los comentarios a los que más nos enfrentamos es algo sencillito, algo pequeñito. A ver, tenéis que tener en cuenta cuando compréis una mesa, bien sea más pequeña, más grande, lo primero, qué utilidad le vais a dar, cuántos canales necesitáis, cuántos micros vais a conectar, si la queréis más sencilla, con efectos... Es decir, hay un campo, como podéis ver, bastante amplio. Podemos ir desde cosas como NLD, ¿vale? La VIBZ6, que es una mesita que como veis tiene dos canales con entrada XLR y luego otros dos canales estéreo que en total sumarían 6, ¿vale? Aquí tened en cuenta que estos dobles jacks o entras en estéreo o compartiremos el canal, ¿vale? Es decir, aquí podemos enchufar dos guitarras y dos pianos, pero compartiríamos EQ y línea, ¿vale? Y luego sacaríamos todo por la mesa. Ahora bien, no, mira, yo necesito... y esta por ejemplo tiene efectos, ¿vale? Sí, perdón, sí tiene, tiene present list. Ahora bien, no, yo necesito algo mucho más grande. Perfecto. MG20XU de Yamaha. Aquí ya contamos, como veis, con 15 XLR, si no me equivoco, 16 y luego el resto de entradas, perdón, son 20 XLR en total, los primeros son XLR combinados, es decir, podemos entrar tanto en jack como en XLR. En este tipo de mesas podemos hacer ya un montón de cosas, es decir, aquí podemos sonorizar todo lo que queramos y decir, pues mira, por ejemplo, los cinco primeros canales que tengo microfoneada la batería, lo voy a mandar al grupo 1-2, ¿vale? Yo soy una vez de seleccionar el resto de canales, grupo 1-2, grupo 1-2 y desde aquí voy a controlar el volumen general de ese grupo una vez que lo tenga ecualizado y demás. Podemos utilizar compresores, efectos, es decir, lo que queramos. También en LD tenemos el modelo 24 que es este de aquí, es un tipo más analógico en forma, igual, como veis, tiene la sección de grupos, los canales independientes, etc. Con esta, pues igual, podemos sonorizar ya lo que queramos. Pero lo más importante es eso, saber qué uso le vais a dar a vosotros, porque por ejemplo, para un local de ensayo, un acústico pequeño, un grupo que tiene un par de cantantes, con algo como esto, como esto, vamos a tener de sobra. Un par de micros, no, yo es que necesito cuatro micros, perfecto. Cuatro micros, un par de líneas, por si acaso hay que enchufar una acústica o lo que sea, y listo. Pero principalmente, como os digo, tened en cuenta siempre cuántos micros utilizáis, porque a partir de ahí es donde nosotros os vamos a viajar. En menos que XLR, más, con efectos, sin efectos, con conexión UV, será lo mejor porque quiero grabar. Entonces, nada, que tengáis eso claro, y como siempre, cualquier dudita nos dejéis en los comentarios y nos decís, ¿vale?